Muy buenas a todos, Butiforios, estoy a... A ver, estoy aquí en... ¿Cómo se llama el juego este? Que nunca me acuerdo En Chris Autosport, y bueno, ya llevo unas cuantas partidas que no sé por qué no se graban No puedo grabarlas bien porque me... se me chocan los bots, algo así Joder, ya estamos con lo de siempre, que se frena en una curva que no tiene que frenar Bueno, que comentar sobre el juego ¿Ves? Esto es lo que pasa aquí Que se frenan ahí en una curva que no se tiene que frenar Bueno, ¿qué les tengo que comentar sobre el juego? El juego es bestial La jugabilidad no tanto, pero los gráficos... Mirad que gráficos, por favor Es que ya no puedo decir nada Y bueno A ver Dios Como se me mueve Es que tengo la suspensión un poquitín rota Y bueno, se mueve Una puya Dios Es que ahora voy con todo el cuidado del mundo Para que no me choque Mira la Sagrada Familia ahí al fondo No sé si lo veis Pero bueno Los llevo pegadísimos Pero pegadísimos, pegadísimos Al culo Dios Que frenada me he hecho ahí Bueno, que no sé si habré comentado Pero en este juego Soy un manco, ¿sabes? Soy un matado como en todos los juegos de carreras Que yo no soy ninguna maravilla Y mira que llevo años jugando a los juegos de carreras y sigo siendo un matado Bueno, luego en los comentarios ponedme por favor Si queréis que siga con este juego O cambia a Fórmula 1 Y lo siento por el que me ha pedido que Que suba El modo historia No De Fórmula 1 2013 Y bueno, estoy aquí Que no se puede manejar ya casi este coche Dios, es que me he chocado mucho De 2013 Con Jürgen Places En... ¿Cómo se llama esto? En... Desafío Caterham Y hacer una temporada entera con... Caterham Y... Pro... Y... 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 Madafuck Lo peor de todo es que lo conozco en persona Al... Al del comentario Peor no Eso es bueno O sea, es el majo Pero bueno Venga Me centro en la carrera Dios, es que Una vuelta más No puedo aguantar Dios Mira Dios Como acabe esto Va a ser épico En serio En serio Acabar primero Va Última vuelta Chavales Dios mío En serio Joder Que esto se me va a dar una barbaridad En serio Dios Con la suspensión rota Y voy así Y estoy jugando Y... Y para los que se lo pregunten Yo juego con mando No con... A ver En los juegos así De Formula 1 y tal Al menos el R-Factor Juego a todos con... Mando Es que no puedo ya Como me va el coche No puedo ya Sin alerón Con las suspensiones rotas No se puede ya controlar esto casi Bueno yo voy a intentar acabar Y si acabo Es un logro que te caga Que bueno Dios Es que me ha... Los llevo cerca ya Se van a quedar los bots Ojo eh Se van a quedar los bots Como si pudieran quedarse De alguna forma Alucinados En serio Dios No, 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 no Joder Se conectó ahora todo el mundo El hype En serio Solo para despistarme No Dios Acabo No, no, no Acabo un segundo En serio Me pasa en el último segundo Joder A ver No queda No queda No queda No queda Bueno En realidad no se lo que queda Aquí estamos Madre mía Bueno chicos Espero que os haya... Buah Cinco minutos Como el otro Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo mío Sufriendo Sin suspensiones Casi A león delantero Y acabo segundo Que para Primera partida Que acabo Está bastante bien Y bueno Espero que os haya gustado Que le deis al like Favorito Suscribiros Y os pido una cosa Que por favor Me digáis Como estoy jugando Si soy un matado O soy bueno Así que bueno Hasta la próxima Adiós